qué onda cómo están acá yo tuve la peor muerte ya la peor muerte en el último sitio yo creo que imagine llegar el día de hoy la cripta del destierro en el centro de hirule en el subsuelo nada honorable vengo cayendo gruta de laura maligna no ya llegué la música aquí está ganando aquí es donde peleo lauro sé que desde el principio pude haberme venido para cámaras no lo hubiera hecho de entrar con el centaleón ya llegué ese es el origen de la malicia aquí está ya llegué amigos ya llegué ya llegué oh oh es un ejército de monstruos volvieron los sabios Turelli es Turelli en vida es Turelli no es el pacto es el niño que hermoso a la misma que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa a pelear todos por hirule a pelear a pelear a pelear a ver todavía aguanto un par de golpes yo los ayudo ok, la espada maestra corre, corre que a ¿Quieres pelear contra mí? ¡Qué épico es este juego, eh! ¿Quieres pelear contra mí? ¡Vente! Yo voy a agarrar todo por si me lo borran en una cinemática. Sabía. ¿Más? ¿What? ¡Lisalfos, no! No, aquí se amerita lo que cociné. Y defensa. Uy, que no me den, que no me den. ¡Qué alegría es pelear con estos muchachos al lado, eh! ¡Ah, se me fue! Espérame, 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 espérame. Bien, muchachos. ¿Qué sigue? No debo decir que están fáciles, pero... Ah, ya, 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 ya los vi, ya los vi. Es que no veo bien todavía. Es que no veo bien todavía. Es que no veo bien todavía. Quedan uno, ¿no? Quedan dos. No, bájate. ¿Quiénes siguen? ¿Quiénes más siguen? ¡Moblins! ¡Moblins! No, pues de fuego ni modo. No me quería gastarlo de fuego, pero... Los mata de... ¡Uy! Los mata de un buen golpe. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, quién más sigue! Centaleones, no, por favor. Centaleones, no, por favor. No, Miyamoto, no. ¡Ay, no! ¡Eso es! ¡El aura maligna estará ahí en Río Monero! ¡Ay, no! ¡Los jefes finales! ¡El control vibra! ¡Los jefes finales! ¡Ya se vea! ¡A vuelvo a enviar a sus lagos! ¡Están dando de acorralarnos! ¡Puede que no se vuelve a poner en otro camino! ¡No te preocupes por ello! ¡Tú debes seguir adelante! ¡Ven! 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 ¡Qué hermosas cinemáticas! ¡Fuente del aura maligna! ¿Y qué les dije? Todo lo que no agarré se iba a perder. ¡Ahí no! ¡Ahí está Ganondorf! ¡Ahí está la momia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Legro de cobardes que sólo ansían la paz! ¡En épocas pasadas sé que había verdadero sufrimiento! ¡No! ¿Qué va a hacer? ¡No! ¿Se hidrató? Ya es hora de que convierta el mundo en lo que debería ser. Haré que se doblee ante mí. Lo voy a dominar. Es lo que todo regalaría. Vas a ser testigo. Increíble. Increíble. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo entrevisté al actor de doblaje, Jaime Coleparo. ¡Qué actorazo de doblaje! No, güey, no. No, 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 no. Vamos a... Pues a pelear, ¿no? Eso es todo. ¡Válgame! Espérame, espérame. Tengo que comer, espérame. Esto y... Y, 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 y... Y, 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 esto. Manzanas hay en todos lados en el cielo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estoy súper nervioso, súper nervioso. ¡Y, y, 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 y! ¡Oh! ¡Ah! Ese garrote no lo tenía. ¡Ah! ¡Ah! Ay, qué maldota! ¡Ah! 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 Esa. Y, también... Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Se acuerdan que les dije que le iba a coser a bombas y a flechas? La primera etapa. Ya extrañaba sentirme de esta manera. Me hierve la sangre y se me estremece el cuerno. Pero esto es apenas el comienzo. Cada parte de mi ser anhela desatar un poder aún mayor. Válgame. La oscuridad. ¡Ay, qué fue, cabrón! No lo puedo esquivar. No los puedo esquivar. Ya vieron la barra que tiene. La barra de vida. ¡Corre! ¡Vamos, Link! ¡Ay! 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 Está buenísimo el duelo final Oh, me brinco ¡Otra fase! ¿Nos está quitando? Ah, nos está absorbiendo para tener... No dividir su poder ¡Qué desgraciado! ¡Oh, vean lo que hace! ¡Vue que yo! ¿No lo puedo atacar? Uy, no, error ¡Ah! ¡Me quita los corazones! No, esto está mal, esto está mal Aquí te agarré, estás en contra de la pared ¡Oh, es demasiado rápido! ¡Vean a Turelli! ¡Párate, Link! ¡Vamos! ¡Mi último alimento! ¡Mi último! ¡No, entonces resistencia a Laura ¡Sí, así! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Esquiva, esquiva, 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 esquiva! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Bien, bien, Link! ¡Lo va a doblar otra vez! ¡Lo va a doblar otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Es imposible que no un niño pueda vencerme! ¡Qué va a hacer! ¡Se arranco la piedra! ¡Va a pelear solo! ¡Se la va a comer! ¡Se la va a comer, no! ¿Qué hiciste, Ganondorf? ¿Qué hiciste? ¿Va a pelear Zelda contra Ganondorf en forma de dragón? ¿O jabalí? Hasta aquí vamos a dejar el video porque nos vamos a ir a el siguiente. Ya, vámonos, vámonos al siguiente. Ya, a cortar este y vámonos al otro.